hola hola mi familia de estilosas qué tal estáis en el día de hoy espero que estéis súper bien continuamos nuestra semana de rebajas que nos toca mango bueno por aquí deciros que me encontré con un montón de vestidos tanto casuales como más arreglados con lentes juelas para fechas más festivas si estáis buscando vestidos por aquí había un montón eso sí los precios ya van un pelín más elevados que el resto de tiendas mirar sandalias de estas de tacón bastante ancho que luego son cómodas 29 con 99 por aquí otras sandalias también súper bonitas con brillantes a 19 con 29 estas tenían un tacón más fino quizá un poco más elegante para vestidos más arreglados por aquí me encontré con este otro vestidito que era como una tela de punto lleva un nudo aquí para hacer un lazo que yo os enseñaba en verano uno que me había comprado de segunda mano que tiene exactamente ese mismo lazo y la verdad que está muy bien porque se puede ajustar luego este otro de flores a blanco y negro súper bonito también un vestido muy elegante iría genial con unas botas de caña alta por ejemplo en color vino marrones creo que quedaría genial con un chalequito un cardigan para hacer un look así más casual pero también podríamos poner unos estiletos y tenemos un look muy arreglado cuesta 27 con 99 este otro también me pareció muy bonito por la combinación de colores como veis tiene mezclado olor lila con color mostaza un pequeño adelanto de las tendencias de primavera verano que os estaré haciendo el vídeo próximamente y se van a llevar mucho las tonalidades pastel incluidas el color lila o el malva esos colores van a ser los protagonistas la próxima temporada por aquí otro vestidito que lo veo muy veraniego básicamente porque es de tirantes tiene unas tonalidades verdes y blancas y me gustó bastante cuesta 19,99 tiene un corte que creo que es bastante favorecedor unas sandalias en color fucsia 19,99 teníais también estas en blanco que eran similares en color dorado sabéis que este año el dorado y el plata lo hemos visto en absolutamente todos los sitios sobre todo en complementos en zapatos y bolsos hay mucho otro vestidito por aquí este tiene estampado y pliegue la verdad que es plisado lo podríamos llevar a modo de falda porque no sabéis que yo con los vestidos los juego bastante los utilizo de vestido y los utilizo de falda y también si se abren los utilizo de abrigo y de todo 35,99 por aquí este otro que la verdad que tenía un color muy llamativo y que también va a estar muy en tendencia la próxima temporada estos vestidos los veo más enfocados a la primavera o al verano porque en primavera le podríamos añadir una chaqueta tanto de esas que se llevan como estilo tweed o algo así tendríamos un look más de entretiempo cuesta 29,99 y es un vestido bastante arreglado para ir a ocasiones especiales por aquí tenemos otro con estampado tie-dye que la verdad que tenía unas tonalidades moradas que son muy favorecedoras desde mi punto de vista es un vestido midi de tela de razo y bueno los vestidos aquí tiene muy buena calidad todo hay que decirlo mirar la tela no está arrugada como hemos visto en otras tiendas que quizá pues cuestan un pelín menos hoy lo mismo y la tela está muy arrugada 29,99 y luego este ha sido el vestido que me ha robado el corazón de aquí de la colección de mango me encanta chicas pero es caro cuesta 40 euros yo me voy a esperar a ver si lo encuentro en segundas rebajas porque me parece precioso por este sí que pagaría yo 20 euros que ya sabéis que a mí me gusta comprar todo muy baratito pero este vestido me gusta yo sé que sería un fondo de armario que que no retiraría en mucho tiempo es precioso mirar pero 39,99 y costaba 60 que os parece por aquí otro de tela de razo también pero es completamente diferente tiene elástico en la cintura y luego todos son estilo midi que la verdad que a mí me encantan me parecen súper elegantes y mirar que veniría con las sandalias fucsia que estaban por ahí abajo esta tonalidad así como un verde gris queda genial y este era un pelín más barato cuesta 25,99 la tela también tenía pinta de que se arrupa un poco más que las otras por aquí más tacones destalonados que hemos visto en absolutamente todas las tiendas lo tenéis también en color negro muy básico lentejuelas chicas he visto lentejuelas por todos lados y aquí tenían un montón de prendas de lentejuelas al igual que pulambir que lo veremos también en nuestra semana próximamente este es un vestido más cortito con un color fucsia la verdad que me ha gustado bastante está chulo esto me parece un vestido pero era un mono de pantalón y era todo de lentejuelas en color verde y este pesaba chicas porque como podéis observar es muy largo con lo cual llevaba bastante tela y pesa un montón se veía de muy buena calidad y me parece una propuesta diferente para no ir con el típico vestido de lentejuelas pues un mono y este costaba 39,99 que deciros si no os hace falta nada esto así ahora mismo urgente en plan de fiesta o porque tengáis algún evento alguna cosa al que acudir yo os recomiendo que esto al final de rebaja seguramente lo tengáis a un mucho mejor precio y que no se lo lleve la gente porque ahora mismo como ya han pasado las navidades y todo pues son prendas que habitualmente no nos ponemos en nuestro día a día con lo cual yo estoy segura casi al 100% que son cositas que van a quedar para luego vaqueros también os digo lo mismo los vaqueros son prendas básicas que las podemos renovar perfectamente en rebajas en las terceras rebajas se quedan a 6 8 euros 10 a lo sumo y son los mismos que luego nos van a sacar en la siguiente temporada porque con el vaquero va variando un poco lo que es el corte pero bueno hoy en día tenemos en el mercado absolutamente todos los cortes cada temporada con lo cual podéis conseguir uno para que nos va a valer para la siguiente temporada perfectamente esta es la blusa del mismo estampado que el vestido que os he dicho que me había enamorado pero en versión blusa eso sí es súper transparente y no llevaba forro debajo cuesta 19,99 luego vi esta que me pareció súper bonita para llevar a cabo superposición de prendas sabéis ponerla por debajo de los cardigan y cosas así me parece estupenda 12,99 esa si la encuentro más adelante más baratita sí que la compraría para esa función para poner por debajo y que se vea el cuello que se vean las manguitas porque el encaje era súper bonito luego me encontré con esta otra estampada 19,99 este cardigan que por cierto primar ha sacado una nueva colaboración con Paula Echevarría que sería para la primavera verano del año que viene más bien primavera bueno del año que viene de este año perdonar la próxima temporada y tenían un cardigan tienen prácticamente igual a ese en blanco y también lo tienen en rayitas que me parece estupendo que os la he grabado la colección y la estaré subiendo en breve en cuanto acabemos con la semana de rebajas ya os subo la colección de primar con Paula Echevarría que tiene unas prendas básicas sobre todo que luego son al fin y al cabo las que más usamos y no están nada mal me gustaron bastante la gran mayoría de prendas luego por aquí un vestidito de punto en color gris el gran protagonista este año y este tipo de vestidos yo tengo uno exactamente igual a este pero el mío no tiene cuello es cuello normal y lo utilizo muchísimo todos los años mirar 22,99 que por cierto este año no me lo he puesto aún ya sabéis que estaba embarazada y eso y que ahora me está empezando a entrar mi ropa habitual y ese lo tengo que buscar no sé dónde lo he puesto pero me gusta mucho para poner con botas y tal es un tipo de vestido que los días de fresco pero que quiero ir un poco más arreglada pues me salva la vida por aquí tenemos faldas midi de punto en un color clarito 19,99 una falda de polipiel en color marrón chocolate no llega a ser midi ni tampoco es corta queda como por debajo de la rodilla 19,99 y ese tipo de faldas también para poner con los jerseys con ese cardigan blanco que hemos visto antes de botoncitos dorados van geniales y luego una falda vaquera ¿qué deciros? si no tenéis la falda vaquera aún y queréis haceros con una ahora es el momento bueno ahora esperad hacer unas rebajas que van a estar más baratitas pero ahora es el momento y deciros que tenéis en todas las tiendas en zarabía aquí en mango hay un montón había un perchero lleno luego la tenéis también en pulanbir en belka la tenéis en todos los sitios chicas y esto está grabado por cierto por si veis alguna cosita que os guste aunque había varias prendas de la misma o sea varias tallas de la misma prenda está grabado en el centro comercial de Isla Azul en Madrid por aquí otra de estas bomber estilo borrego que os enseñaba una DHM que a mí me trajeron los reyes y la verdad que está súper bonita que la estaré combinando próximamente esta era en color negro y cuesta 39,99 la DHM que os enseñé estaba más baratita mirad qué bonita esta chaqueta toda de lentejuelas me ha encantado la verdad que me pareció súper delicada y luego era una tela como muy suave por dentro cuesta 29,99 me voy a ir despidiendo por el día de hoy ya sabéis que mañana tenemos una nueva entrega en nuestra semana de rebajas donde nos vamos a Leftys que sé que es una tienda que os gusta bastante en rebajas y mirad esta chaqueta antes de irme yo en navidades hice el mismo efecto con una flor y una chaqueta de te que tenía allá por casa te mando un besito muy grande te espero mañana en nuestro próximo vídeo te espero mañana en nuestro próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!